Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Luego, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole, Si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió, También está escrito, No tentarás al Señor tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo, con todo su esplendor, Y le dijo, Te daré todo esto, si te postras para adorarme. Jesús le respondió, Retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a él solo rendirás culto. Entonces, el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decía al comienzo, la cuaresma es este tiempo tan propicio para estar atentos a la palabra de Dios, Para profundizar nuestro encuentro con él a través de la oración. Algunas notas distintivas de este domingo. En el libro de Génesis escuchamos la creación del hombre. El Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz el aliento de vida. Escuchamos en miércoles de cenizas, Eres polvo y al polvo volverás. Ese polvo queda animado, es decir, se llena de alma a través del soplo del Espíritu del Señor por el cual nos movemos, vivimos y existimos. Pero allí, ante este mundo idílico, ante este paraíso narrado en el Génesis, aparece la tentación demoníaca. Esta vez en una imagen de una serpiente. La serpiente tienta a la mujer, diciéndole, no solo no morirán si comen de ese árbol, sino que se les abrirán los ojos. Y en verdad eso sucedió luego de desobedecer la orden de Dios. Se le abrieron los ojos y notaron que estaban desnudos. Una desnudez que antes no les avergonzaba, pero que, sin embargo, va más allá de la desnudez del cuerpo. Es la desnudez del alma que ante Dios queda transparentada en su pecado, en su infidelidad. Es bueno entonces que con el Salmo hayamos pedido perdón, piedad al Señor, pecamos contra ti. Contra ti hemos pecado, hicimos lo que es malo a tus ojos. Por eso volvemos a pedir en el Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. Este tiempo entonces es para pedirle al Señor ese corazón nuevo, ese corazón puro, ese corazón que vuelva a la inocencia de la primera creación. Porque si bien ese pecado, que fue la falta de un solo hombre, de una sola mujer, trajo consigo la muerte, la gracia otorgada por Jesucristo, por un solo hombre, hemos recibido la gracia nosotros y toda la humanidad. Por eso qué bueno es escuchar que junto a Adán y Eva, Jesús también fue tentado, él mismo. Fue tentado a través del demonio de Satanás. Más que las tentaciones, me gustaría que compartiéramos en este momento, cuáles han sido las respuestas ante la tentación de Jesús. Primeramente hay que notar que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. La tentación no solamente es un deseo de Satanás, la tentación es algo que Dios mismo quiere afrontar para mostrar que Jesús, hecho hombre, puede vencer al tentador y también nosotros podemos vencer de esa misma manera. Jesús responde a la primera tentación. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A la segunda, no tentarás al Señor tu Dios. Y a la tercera, no tentarás y, perdón, retírate Satanás. Ahí termina la tentación. Porque adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Eso entonces, qué bueno que podamos trabajarlo en este tiempo de cuaresma. Cómo nosotros vencemos al tentador. A fuerza de la palabra de Dios, de la oración, del ayuno, de la limosna. El Señor nos permita vivir esta santa cuaresma, creciendo cada día en su seguimiento, venciendo toda tentación. El Señor nos permita vivir esta santa cuaresma.